Bienvenido mi gente, por aquí vamos el día de hoy a comprar los útiles escolares de mi hija Lamar y para que lo pueda llevar el día lunes a la escuela, hoy ya es sábado, gracias a Dios y por aquí vamos, acompañennos, le vamos a compartir los precios de cada útil escolar Vamos a agarrar uno de este, este está $3.68, ya lo chequeé en la aplicación Aquí tiene esto, pero este no es el precio Ni este, ya lo chequeé y cuesta $3.38 Ok, ok, por aquí vamos a agarrar una libreta de esta y está $2.68 también Ok, seguimos Por aquí vamos a agarrar este que trae $20, cuesta $1.18 Y vamos a agarrar este, este de color que cuesta $2.44 Seguimos Y vamos a agarrar un paquete de este que trae $4, cuesta $8.47 Miren, ahí está Ok, por aquí, ¿de este? Vamos a agarrar un paquete de este, cuesta $0.84 Dos paquetes, dos paquetes Ok, seguimos Ok, seguimos Hoy necesitamos uno de este, cuesta $3.47, esta libreta Por aquí voy a agarrar un paquete de este, estos son pegamentos $4.47 Trae $2.47, trae $2.47 Porque esto se puede, o sea, se puede quitar Es fácil de quitar en la ropa Este lo va a usar la Angie Ya que a ella le gusta mucho pintar Y vamos a agarrar estos lápices Que cuesta $2 el paquetito Muy bonitos los colores, muy bajitos Vamos a agarrar un paquete de estos lápices Y esto cuesta $3.97, trae $2.24 Del número 2 Un paquete ¿Cuál otro? Ok, vamos a agarrar un paquete de este Y está $2.47 Vamos a agarrar esta calculadora Que sale $9.88 Y van a decir ¿A poco eso piden aquí? Pues para su información Aquí Estados Unidos Sí piden esta calculadora Por eso los niños no son inteligentes Como en México En México no te dejan usar esto Esto es un problema de los niños De aquí de Estados Unidos Vamos a llevar esta bolsita Para sus colores y sus lápices Este está $4.72 $4.72 Ya no hay muchas ahí Hay variadas Variado el precio también Y pues seguimos Pues ya no les grabábamos más Y todavía me hace falta Combrar una mochila Que ella necesita Y otras cosas que ella Uniforme Solamente que pues hasta mañana Mañana iré a comprar lo que necesita Porque como se nos hizo ya tarde Ya no pudimos ir a otras tiendas Pero pues mañana vamos a ir a comprar Las demás cosas que ella ocupa Y pues con estos útiles escolares Nada más de lo que les mostré Vinimos gastando $75 Y pues todavía nos hace falta La mochila Los uniformes Pues lo que es Como aquí usan siempre El color caquis O azul Pues aquí pues ya tiene ella Ese color Lo único que hace falta Es el color de la playera Es color negro Y pues eso Lo que le voy a comprar Uno diario Serían Ya tiene uno Tomás le faltan como cuatro Y pues se les va a comprar Un par de tenis Nuevo también Esto es lo que se ocupa Para el año Y por ahí se lo voy a estar Compartiendo A lo mejor en otro video Pues espero que les haya servido ¿Verdad? Porque pues esto es lo que se ocupa Aquí en Estados Unidos Para la escuela de los niños Y es por ley Que tenemos que comprar eso Porque a ellos les dan Un papel escrito Todos los útiles Que ellos piden Y eso es lo que pidieron Y eso es lo que se compró Así es que pues Gracias, gracias Y pues Ahorita les voy a mostrar Ahorita les voy a mostrar Unos paquetitos Que me llegó Miren mi gente Que creen ahorita Que este Me vino a dejar este Yo no estaba esperando Ni una caja Y pues aquí Me llegó esta caja Y esta caja Trae creo este Este es de Bella Bella nos mandó esta Bueno Le mandó a mi esposo Creo la caja No, me lo mandó Don Federico Oh, Don Federico Miren Dice que me había gustado Su sombrero Dice que ya los vendían Oh, sí Y como ese sombrero Aquí ni hay, ¿verdad? No, aquí no Casi no se miran Casi no se miran aquí Y miren Ya le llegó su sombrero Todo lo que nos mandó ¡Hora! No, hombre Don Federico Vamos a tener que Regalar uno con alguien Ahora ¿Cómo lo vas a regalar? Muchas gracias, Don Federico Muchas gracias Lo que te regalan Ya dijeron que es regalo No lo puedes regalar No, pues Lo vamos a tener Uno guardadito Que se acabe Y ya le hago otro O uno para ti Uno para mí Ahí ve Ya déjenos su comentario Porque le mandó dos Así que muchas gracias, Don Federico Muchas gracias Por este bonito detallito Se le agradece de corazón Vamos a tener que esperar Este sombrerito Quedó a mi medida A mi medida Quedó sombrerito Sí Así que muchísimas gracias Igual la señora ¿Y esto? ¿Esto qué es? Vamos a tener que ver Ábrelo Muy bonito El señor Ahora usted crea Hasta pidiendo sombrero Es malo tomar Porque borracho Piden las cosas En juicio ¿Qué es? Una villa ¿Qué es villa? Oh Para los cinturones ¿Sí no? Me mandó dos ¿Para cinturón? Para el cinturón Órale Tan bonito Unas águilas Ajá O no De unos gallos Ese es de una vaca Ese es de un toro Sí Hoy digo vaca Tan bonito Pues el señor Le mandó Y con su billoto Así que muchas gracias Señor Federico Muchas gracias Y su esposa Que también a lo mejor Estuvo mandándolo Y gracias a Doña Bella Saludó Muchísimas gracias Se les agradece Y un bonito detalle Un bonito detalle De parte de la familia Bella Señor ¿Cómo se llama? Federico el soñador Ajá Si lo quieren seguir Federico el soñador Federico el soñador Ahí tiene su canal Y Y Y el mundo de Bella El mundo de Bella Hija Así que sigan A su canal De la señora Bella Y el señor Federico El mundo de Bella Federico se le agradece Muchas gracias Por ahí lo vamos a estar dejando Esperemos que pues Muy pronto Vayamos otra vez Por allá a convivir Pero ahora ya no vamos A ir a trabajar Vamos a ir a pasear Nosotros vamos a invitar Donde queríamos ir Quería ir a pescar Que dice su señora Doña Bella Que ahí está el río A mí me gusta mucho el agua El agua Sí Me gusta meterme en el agua Pero ya pasando De tres días Ya se aburre uno Así que vamos a Vamos a tratar De un día Agarrar un campito Y pues Sí, pues está cerca Ve que ya lo sentimos Bien cerca Se miraba como Este pañoso Muy bonito Pero ya le limpie la cámara Y sí, muy bonito está Voy a tener que comprar Las botas más picudas Ahora Así es que pues esto es lo que Esto es lo que quise mostrarle Que llegó Y pues les quería compartir Verdad Y pues ya que también llegó este Llegó un paquete Que me llegó el otro Más temprano Y no estaba esperando Este paquete El otro sí me llegó Pero con el UPS Y ahorita les muestro El otro que me llegó Y son hechos en México Oh sí Aquí dice hecho en México Sí, miren aquí está el paquete Ahora lo voy a abrir Esto va a ser una reliquia Ese ahorita lo voy a abrir Porque creo que es una licuadora Que yo encargué Y pues estuve pagando en pagos En pagos En pagos Hasta que se me hizo Y miren Ya me llegó mi licuadora Así es que sí se puede comprar Es caro Pero me gusta mucho Porque esta licuadora Pues ya no tiene uno Que colar lo que es El chile O lo que sea Así como lo muele uno Ya se va a la olla Ahorita se las muestro Miren por aquí está Esta licuadora Yo creo que muchos saben De este tipo de licuadora Y pues hasta ahorita Me la encargué Estuve pagándolo Es este La marca Prince House Y pues Todos podemos comprarlo Porque pues Se siente caro Pero si ustedes Lo hacen en pagos Yo hice 6 pagos De 60 Semanal Ustedes quieren Pueden dar quincenal Pero pues este Yo lo Le di de 6 pagos Y hasta que Completé Ya me lo mandaron Pero si usted Lo quiere comprar Así al contado Le sale en 3.60 Y luego Luego se lo manda Pero pues hasta que Me llegó la licuadora Y solamente En pagos Pues no se siente mucho ¿Verdad? Y pues aquí dentro está Ya ustedes Ya después Se los voy a mostrar Cuando ya lo tenga Ya trabajando Pero así es Así como ven ustedes Así mérito es Y ya me llegó Gracias a Dios Ahorita vamos de salida Y como ven El señor ya no va a andar Con gorro Ahora va a andar Con sombrero Ya dejé la gorra Se va a ver un trabajo Y se va con este Sombrero Con sombrero Buen da mi gente Ahora van a mirar Van a el ranchero Ahora van a decir El caboy Ya lo está estrenando Ah pues don Federico Canta una canción Del caboy Ah si Así es que Ahora voy a andar de caboy Con sombrerito Si ahorita nos vamos A ver un trabajo Y pues ya Lo poquito que podemos Ahí les estamos grabando Sí que saluditos Mi gente Saludos Miren mi gente Aquí como se mira Bien bonito el pasto Está muy hermoso Este pasto Hay mucha basura Aquí en la carretera Ya ve que aquí La gente tira sus basuras Cuando van manejando Pero ahorita Me entró la curiosidad Y mire el pasto Digo para el ganado Para los animalitos Allá en Guerrero Nosotros estamos ahorita Donde O sea Donde yo soy Del estado de Guerrero No ha estado lloviando Mi gente Está lamentablemente Está muy feo Y el pobre el ganado No tiene ni comida Para comer Y aquí No hombre Se van a echar Un gran Un gran Este Un gran Comidón Que se van a aventar Con esto Miren vean Todo eso Desde allá Todo lo que se mira Todo hasta acá Todo basta Ahí va Hasta allá Está mero a su punto Para que coma el ganado Mi gente Muy hermoso Pero pues Ni modo Y el cielo Y vean Como se viene el agüita Gracias a Dios Ya viene el agüita Lo que queremos Es que llueva Mi gente Agua Mucha agua Pero pues así Así está la situación Mi gente En el estado De Guerrero Donde somos Allá donde soy yo La milpa Está muy pequeña La milpa No ha crecido De hecho Ahorita ya es para que La milpa estuviera grande Y ahorita la milpa Está muy pequeñita Que estamos De agosto Ya estamos a cuánto Como a 11 de agosto No ya Imagínense Y no llueve Mi gente No lluvio De hecho No lluvio En el mes De junio Y julio Es cuando tiene que Llover más En esos dos meses Mayo y junio Para que la milpa Crezca bien rápido Y agosto Ya las milpa Ya están giloteando En agosto Para fines de agosto Ya hay elotes Mi gente Pero ahora No van a comer Elote Ahora van a comer Hasta en octubre Día de muertito Yo creo Aquí vino Cortar las hojas De calabazas No Las flores Perdón Las flores de calabaza Para Hacernos unas quesadillas Por allá anda Ahorita se las Se lo muestre Por allá anda El señor Miren Ahí anda Y esos Este Mira ahí Ya Viene con sus Sus Este Ya están Las flores Las flores De calabaza Para unas quesadillas Ya se dieron cuenta Que este maíz Estos de Estas milpa No vienen Nada De elote Nada Y esas son De México Así es que Si pero no Por esa vez Cuando tú sembraste Ni dieron elote Puede ser Pero no Los de aquí Son chaparrito Y les crecen Los elotes rapidito Y esos Los de México No mira Hasta allá está otro Hasta allá está otro Otra hoja Se metió la gallina Otra hoja ¿Pipi? Ok Ahorita vengo Porque la Angie Quería al baño ¿Pipi? Otra hoja de qué Estaba grabando Bien cerca Pero por ahí Anda mi esposo Recogiendo su Ya estoy cortando Las flores de calabaza Abajo Siéndate Abajo Vamos a comer Abajo Unas quesadillas O empanadas Empanadas ¿No? Quesadillas Quesadillas Que ya no mira Hasta por sí Ok Y tan joven Eso pasa Cuando está uno Mucho en ti Eso pasa Cuando uno Está mucho en ti Así es que Pues los dejo Los dejo Y este Ahorita les muestro Cómo vamos a las quesadillas Me voy Porque mi Angie Quiere ir Este Al baño Por aquí vamos El día de hoy Ya que pues A mi hija Le dije Que le faltaba Comprar Un par de Tenis Y aquí le vine A comprar sus tenis Y sus playeras Que le hacen falta Como se dieron cuenta Ayer ya Compramos Los útiles escolares Y ahorita Vamos a ver A ver Que tenis Escoge Pero por acá Vamos Por ahí van ellas Así es que Vamos a ver A ver Que encontramos Allá adentro Miren Ahí van Ahí van Las chiquillas Las dos Están iguales Ya Ya tiene que no hemos venido aquí Te acuerdas Cuando andes Las traía mucho Yo sé Yo me traje una playera Que no debo de traer Miren Aquí es especialmente Para patinar Yo me acuerdo Que andes Traía más seguido Mis hijas Aquí Y ahora Andes era de hielo Ahora no Ahora es puro De patineta De cuatro llantas Pero vean Los niños Cómo se divierten Vámonos Ya no es de hielo Ya no es de hielo ¿Verdad? No ¿Verdad? ¿O sí? Pero tú sí Puedes patinar ¿Aquí verás? ¿Aquí verás? ¿O adónde es? Están bonitos Pero con este calor Como que sudan los pies ¿No? Está bueno Como para el frío Con unas calcetas Aquellas de plástico Están buenas Para cuando uno va así ¿A la Walmart? ¿O sí? ¿Y aquí? Ciento y tal Ay Dios Es que es break it Estás como Se compró Allá en Chelsea Y los esos Es por la marca ¿Puedes ver? Y es que duran pues Ajá Hay mucho Es que aquí no es El de Piquita Pensaba que era este Pero es el de allá ¿Oh sí? ¿No le gusta la mar Uno de aquí? También Pero Pues vamos para allá Cuatro Mejor compra ¿Ondo te queda? Miren Hasta este Hasta aquí En esta tienda Le gustó este Como ves tú Si quieres esa Esa Dile pues Que te dé Tu talla Puro Jordan Puro Jordan Nike ¿A ti te gusta? ¿A ti ya no te gusta eso? ¿A ti ya no te gusta eso? ¿A ti te gusta que es puro Nike? Saluda pues Hola gente Hola Hola Ahorita le voy a traer los zapatos Si solo cuatro te digo No hay tres y medio Siempre son cuatro casi Míretelo Por aquí ya llegamos Donde están los uniformes ¿Si son de mujer? Sí Oh entonces no No me gusta como se ve Ajá Si Y ese es Si ese es de hombre Sí De mujer ¿Cómo es? Aquí no tiene la distancia ¿Sabes cómo está aquí Los botones están de este lado? Ajá ¿Ese es de mujer? No ese es de hombre Oh sí Luego se mira la de mujer El cuello Este siempre va a estar aquí El de la mujer Los botones acá De la izquierda Ajá Que es el del hombre No de la izquierda Y de la mujer Siempre va a estar aquí Pues este es de hombre Sí Es de hombre Sí ¿No hay entonces de mujer? No No es de hombre también Aquí no se distingue Porque luego se miran las playeras Cuando son de mujer y de hombre Casi ni se distingue aquí Ok vamos a buscarlo en otro lugar Miren mi gente Nunca habíamos visto una tienda Donde están los vestidos de novia Y aquí ¿Eh? Estoy lista para casarse ¿Ya vieron? Que mi hija ya está lista para casarse Pero con una de estas Oh está bien grande No lo toquen No lo toquen nomás Mírenlo Miren que hermosos vestidos de novia Es malo venir acá Están bonitas Pero hay mucha música Miren ya salimos Pero vean Que negro está el cielo Desde allá adentro estábamos escuchando Que ya tronaba Y se ve que viene fuerte el agua Y ya salimos Y vamos a ir todavía a buscar las playeras Porque lo encontramos aquí Habían pero de puro niños Así es que lo ponemos en otra tienda Antes que Llegue el agua Pues hasta aquí Mi gente Voy a dejar este video El día de hoy Y pues voy a aprovechar Mandándole Saludos a cinco personitas Y pues el primer saludito Va para Yoli Bielman Saludito Hasta donde ella se encuentre Y pues muchísimas gracias Por su apoyo Y la segunda Que le mandamos Saludos Es Juana Hernández Ella sí nos dejó Que es de Xalapa Veracruz México Saluditos Para Nuestra amiga Juana Hasta México Muchísimas gracias Por dejarnos sus comentarios Y pues igual Gracias por ese apoyo Que nos da Y pues la tercera persona Le vamos a mandar Saludos A Alison Lunita Que también Siempre nos está Está dejando sus comentarios Muchísimas gracias Por siempre Estamos apoyando Y pues la cuarta persona Es Mónica Contrera Y ella nos dejó Escrito ahí Muy largo El comentario Que pues Que ella quiere ver Los videos Quiere que salga Angie Como muchísimas personas Nos han dejado Su comentario Y pues sí Hasta yo a veces Extraño Que mi hija Que mi hija salga En los videos Pero pues Uno como mamá Pues también Se siente triste Pero pues Ya que pues Mucho 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 Han pedido Que pues Aunque sea La grave A ella Pero pues Voy a tratar De grabarla Y pues No haré No haré Más caso A los malos Comentarios Pero pues A veces Como seres Humanos Yo pienso Que siempre Afecta un poco ¿Verdad? Porque no todos Tenemos la capacidad De recibir Malos comentarios Pero pues Yo O sea En mi persona Pues yo estoy Expuesta A recibir Los comentarios Que sean A mí no me interesa Pero pero A veces No todas las personas Tienen la misma capacidad Y pues a mí Si me afecta Un poquito Lo de mi hija Pero En el aspecto De ella Pero hacia A mí No me afecta Pero pues Yo dije Si el día Que yo la empiece A subir Y ya no les Haré más caso Ignoraré Sus comentarios Que a veces Me vayan a dejar Y pues ahí Vamos a estar viendo A ver si la sacamos Nuevamente A la Angie Pero pues Muchas gracias Mónica Por dejar Ahí su comentario Que extraña La Angie Así como a muchos De ustedes Que también la extraña La quinta persona Es Francisca Arroyo Que nos dejó También su comentario Muchísimas gracias Por siempre estar Dejando sus comentarios Gracias por ese apoyo Y mil gracias A todos en general Gracias por siempre Estarnos apoyando Y pues Primeramente Dios nos vemos Mañana En próximo video